Si eres un fotógrafo que trabaja con clientes y genera ingresos con sus trabajos, tienes que entender una cosa. Los ingresos y la cantidad de clientes que tienes no depende simplemente de los buenos trabajos que estás realizando, sino también del marketing. Tú tienes que saber venderte, tienes que saber cuál es la mejor manera de venderte en tu país, en tu cultura, en tu ciudad, teniendo en cuenta tu competencia y tus clientes como objetivo. Tienes que saber cómo venderte y la mitad del tiempo que calculas para tu trabajo tiene que ser hacer el trabajo y la otra mitad tiene que ser marketing. Piensa en cómo venderte, véndete de la mejor manera posible, pero con sinceridad, no intentes engañar, porque esto la gente lo detecta a la primera.